Creo que no hay nada que realmente haga más feliz al ser humano que saber que aprovechó una auténtica ganga, más aún si es en un dispositivo móvil. Ya sabemos que los celulares es algo que solemos cambiar entre 3 o 2 años, quizás uno, por ende, aprovechar una auténtica ganga en este tipo de productos, la verdad es que da una satisfacción increíble. Es por esto que hoy te vengo a hablar de 3 celulares que tienes que aprovechar antes de que se acaben, porque actualmente son una ganga y tienen precio de locura, con una mención honorífica. Si quieres conocerlo, te invito a que te quedes en este video, como siempre, mi nombre es Prine y vamos a arrancar con esto. Y es que literal, con estas 3 opciones de celulares que te voy a mencionar a continuación, tienes que correr a comprarlos antes de que se acaben, porque o están a puntos de ser descontinuados, o su precio se ha devaluado tanto que probablemente alguien más lo compre, y las pocas unidades que quedan disponibles en el mercado para conseguir nuevos y de forma sencilla se van a agotar. Así que no pierdas el tiempo y aprovecha esto. Y además, también voy a aprovechar para decirte que este es un top de celulares, por ende, mientras más avance el top, mejor va a ser el dispositivo que encontrarás, y obviamente voy a explicar por qué. Comenzando con la mención honorífica de este video, la cual es el Poco F6, un dispositivo móvil que, sin duda, habrás escuchado de él hasta el cansancio. Lo tienes en la sopa, en la publicidad, incluso los propios vendedores ambulantes seguro te han ofrecido alguna vez un Poco F6. Y esto es porque Poco se ha convertido en una marca bastante popular a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque te ofrece mucho por poco precio, como indica su nombre. El Poco F6 es la nueva generación de la serie F de la marca Poco y vino para quedarse y satisfacer a la mayoría de personas que los compran. ¿Por qué? Porque actualmente tiene un balance de características de gama alta y un precio ridículo de gama media. Para que te hagas una idea, tenemos características destacables de este dispositivo móvil, como por ejemplo el hecho de que su pantalla es del tipo AMOLED y tiene resolución 1.5K. Un punto positivo y algo que está bastante fuera de lo común hasta el lanzamiento de este Poco F6. Una pantalla que supere la resolución 1080 píxeles en un dispositivo móvil que tiene un precio de gama media. Además, esta misma pantalla tiene tecnología de 12 bits para una mayor profundidad de interpretación de colores, 120 Hz de taso de refresco y un pico de brillo máximo que llega hasta los 2400 nits. Convertiendo así a la pantalla de este dispositivo móvil en la que podría tener cualquier teléfono de gama alta y en este aspecto no tiene nada que envidiarle. Así como tampoco tiene nada que envidiarle a un dispositivo de gama alta en cuanto a potencia se refiere. Ya que aquí incluimos el Snapdragon 8S Generación 3 como plataforma móvil o procesador. Como le quieras decir, este a día de hoy da más de 1.500.000 puntos en AnTuTu. Y tomando en cuenta que el procesador más potente actual de Android da 2 millones de puntos en AnTuTu. Este lo sitúa con un rendimiento superior al 96% de los dispositivos móviles que existen. Y vuelvo y repito, costando casi 4 veces menos de lo que vale un gama alta premium como lo es el S24 Ultra. Si es cierto que este teléfono no es perfecto y por ejemplo este procesador la verdad sufre de bastante sobrecalentamiento. También es una realidad que la marca Poco se ha ganado una fama de hacer teléfonos desechables. Es decir, teléfonos que te duran 2, 3 años y de la nada se apagan y dejan de funcionar. Pero ya te pregunto a ti, es un celular que cuesta 4 veces menos de lo que vale realmente un gama alta premium. Te va a ofrecer por esos 3 años un rendimiento y una experiencia maravillosa. Realmente nos podemos quejar porque el celular en 3 años directamente se apague, ¿no? Pues este es el tiempo en el que las personas normalmente cambian de dispositivo móvil. Aún así, esto no significa que todos los Poco F6 se vayan a apagar de la nada o todos los teléfonos de la marca Poco se vayan a apagar de la nada porque Prime lo dice. Pero sin embargo, tengo que ser totalmente sincero y transparente. Otros puntos destacables de este celular pueden ser por ejemplo su carga rápida de 90W o su nueva capa de personalización HyperOS que si se diferencia algo de MIUI e incluye menos bugs que lo que incluía la anterior capa de personalización de la submarca de Xiaomi. Otro punto negativo podría ser la calidad de los sensores fotográficos que si bien no son los peores del mercado, si es cierto que están bastante por debajo de otros celulares en este mismo rango de precio. Te van a tomar muy buenas fotos siempre y cuando las condiciones de luz también sean bastante buenas. Ya pasemos ahora sí a la medalla de bronce de este top, es decir, el tercer lugar de esta lista. Este puesto lo lleva el Motorola Edge 40. Y sí, probablemente te sorprendas por ver un celular de la marca Motorola y es que la verdad no te juzgo. Hasta yo estoy sorprendido cuando vi las características de este celular y al precio en el que se puede conseguir hoy en día. Y es que para hacerte entrar un poco más en razón, las características de este dispositivo móvil también tienen un balance perfecto y algunas despuntan por ser de gama media alta. Si bien a diferencia del Poco F6 no tenemos alguna característica que sea de celular gama alta premium, es cierto que el balance perfecto y su precio tan bueno que es de tan solo 275 dólares, lo convierten en una auténtica ganga que tienes que aprovechar antes de que la serie 50 de los Motorola Edge esté por todos lados y no puedas conseguir más este Motorola Edge 40. Y es que mira, para empezar tenemos un diseño bastante compacto y muy, pero que muy liviano, pero que no por eso deja de contar con, por ejemplo, certificación y resistencia al agua y al polvo IP68. La diagonal, como dije, es compacta, siendo de tan solo 6,55 pulgadas de un panel del tipo P-OLED, es decir, el mismo panel AMOLED que hace Samsung. Este celular alcanza resolución Full HD+, no quedamos en los estándares 1080 píxeles de resolución, acompañado de una tasa de refresco que llega hasta los 144 Hz y un pico de brillo máximo que alcanza hasta los 1200 nits, además de que esta pantalla tiene bordes Edge, lo que a algunas personas les puede gustar más o menos. Lo cierto es que la verdad no son tan pronunciados y no llegan a ser molestos como las pantallas Edge de otros dispositivos móviles. En términos generales, tenemos una muy buena pantalla para el consumo de contenido multimedia. Pero esto no es todo. Sabemos que Motorola nos tiene acostumbrado a poner procesadores, la verdad, bastante malos en anteriores versiones de teléfonos de gama media de Motorola. Este no es el caso de este Motorola Edge 40, contando con el MediaTek Dimensity 8020, plataforma móvil que es capaz de dar más de 750,000 puntos en AnTuTu. Y si es cierto que es la mitad de potencia que nos da, por ejemplo, el Poco F6, pero también es la mitad de temperatura que probablemente te dé este procesador. Y aún, contando con la mitad de potencia, esto es más que suficiente para casi que correr cualquier juego o aplicación a día de hoy, incluso juegos exigentes en configuraciones gráficas alta. Lo que esto nos deja entender es que este Motorola Edge 40 Pro tiene un buen procesador o que el procesador del Poco F6 es una auténtica bestia que no tiene sentido. La verdad es que cualquiera de las dos opciones es válida para mí. La batería llega a ser de tan solo 4400 mAh y esto llega también a ser un punto algo negativo, pero gracias a la carga rápida de 68W con el cargador directamente en la caja, no es un problema, la verdad, encontrarte con la toma de corriente porque el teléfono carga del 0 al 100% bastante rápido. Además, también es compatible con la carga inalámbrica alcanzando hasta 15W de esta forma de carga. Y los sensores fotográficos son bastante competitivos, estando ligeramente por encima de los del Poco F6 si me los preguntas a mí. Y es por esto que este Motorola Edge 40 se lleva la medalla de plata, lo tiene todo, características muy balanceadas, es de una marca bastante reconocida y que a muchas personas le gusta y un precio muy competitivo que puedes conseguir a un nuevo a día de hoy. Así que corre que se acaba. Si pasamos a la medalla de plata como en los Juegos Olímpicos, aquí tenemos al Samsung Galaxy S22 Plus, pero ya va, ya va, ya va. Sé lo que me vas a decir. Este es un dispositivo móvil que nuevo cuesta más de 570, 550 dólares, pero este no te lo voy a ofrecer nuevo. Si eres fiel seguidor de mi canal de YouTube, ya sabes que soy muy partidario de comprar celulares reacondicionados, pero no en cualquier sitio, estoy hablando de Amazon Estados Unidos, donde se venden celulares reacondicionados que cuando los compras y los tienes en el uso diario, terminan pareciéndote que están totalmente nuevos. Y no, no estoy exagerando, literalmente yo hace no mucho compré el Samsung Galaxy S21 Fan Edition reacondicionado e incluso a día de hoy lo vendí y la persona está totalmente encantada con ese dispositivo de gama alta por tan solo 220 dólares que le vendí en ese momento. Podemos conseguir reacondicionado este Samsung Galaxy S22 Plus en Amazon Estados Unidos, vuelvo y repito, por 293 dólares americano. Si bien es cierto que no son tres monedas y tampoco es nada barato, por todas las características de gama alta premium que tiene este S22 Plus, la verdad me parece una auténtica ganga de precio. Aquí contamos con un diseño de materiales de construcción de primera categoría, estamos hablando de aleación de aluminio y cristal. También destacando el hecho de que el celular tiene certificación en resistencia al agua y al polvo IP68, lo que significa que puede ser Aquaman, pero aún así la marca no te da garantías de que si conviertes a tu teléfono en Aquaman te encienda al siguiente día. Así que por favor evita el agua y déjalo solamente para accidentes. 6,6 pulgadas es la diagonal que tiene esta pantalla del tipo AMOLED y que también llega solamente a 1080 píxeles de resolución en su panel, contando con una fluidez de hasta 120 Hz de tasa de refresco y 240 Hz para la tasa de respuesta táctil, alcanzando un brillo de hasta 1750 nits y todo recubierto por Corning Gorilla Glass Victus. El procesador o plataforma móvil en la versión norteamericana es el Snapdragon 8 Generación 1 y es de hecho esta versión la que recomiendo, porque los procesadores Snapdragon tienen mejor autonomía, rendimiento, refrigeración, posprocesado de imagen que los procesadores Exynos que son los que hace Samsung. Así que ahorrate un problema, directamente son celulares que cuestan lo mismo y por esto es que recomiendo comprarlo en Amazon Estados Unidos, porque es esta versión, la norteamericana, la que viene con la plataforma móvil Snapdragon 8 Generación 1, acompañado de memoria RAM del tipo LPDDR5 y almacenamiento interno UFS 3.1 y con versiones de 8 GB de memoria RAM con 128 GB de almacenamiento interno y 8 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento interno. 4.500 mAh es la capacidad máxima de esta batería y contando con una carga rápida de hasta 45 W, aunque sí es cierto que no viene con cargador en la caja, pero si lo compras recondicionado, probablemente la empresa te mande un cargador no sé si genérico o el oficial de Samsung, compatible también por cierto con carga inalámbrica. Y hasta ahora es el celular con mejores sensores fotográficos de todos los que he mencionado en el laptop, así que si eres una persona que te interesa mucho la fotografía, ya sabes que este Samsung S22 Plus toma excelentes fotos y no solo eso, también graba video de muy buena calidad, siendo capaz de grabar hasta video en resolución 4K y 8K, otro punto positivo para el Samsung Galaxy S22 Plus que vuelvo y te repito, la verdadera manera de comprarlo y que tengas una auténtica ganga en las manos cuando te llegue a tu casa es que lo compres reacondicionado en Amazon, simplemente entras a Amazon Estados Unidos, pones S22 Plus, buscas uno reacondicionado, lo mandas a un courier y lo envías a tu país, la verdad no tiene ningún tipo de dificultad. Así que pasemos directamente a la medalla de oro de este top, es el celular más potente de todos los que mencionaré ahora y quizás el que mejor precio tiene, hablo del Nubia Z50, un celular que quizás no conozcas o si conoces, no estás muy informado de qué tan buena es esta marca y yo te seré totalmente transparente y sincero, esta marca destaca en todo menos en la propia capa de personalización, déjame y te explico. La verdad, el diseño es bastante bonito y atractivo, con materiales de construcción que son bastante buenos, como por ejemplo el aluminio, el cristal y el cuero de imitación, llegando a dar un peso de tan solo 199 gramos. Tiene una diagonal de 6,67 pulgadas con un panel AMOLED y que llega hasta 144 Hz de tasa de refresco, además de 360 Hz de tasa de respuesta táctil, con un pico de brillo máximo que llega hasta los 1000 nits y una pantalla con bordes curvos, que vuelvo y repito, es algo que le puede gustar más o menos a la persona, pero yo lo advierto. Además, esta misma pantalla tiene tecnología de 10 bits, lo que significa que la reproducción de contenido multimedia en este panel es una auténtica maravilla. Además de esto, incluye el Snapdragon 8 Generación 2 como plataforma móvil, el procesador más potente de todos los teléfonos que he mencionado hasta ahora, dando más de 1.537.000 puntos en AnTuTu y teniendo mejor refrigeración que el Snapdragon 8 OS Gen 3 del Poco F6 que mencioné al principio del video. Del procesador no voy a hablar mucho, ya sabes que es músculo suficiente para correr cualquier juego o aplicación que existe a día de hoy, en la máxima configuración más exigente que existe a día de hoy e incluso emular juegos de consolas que existen a día de hoy. La batería llega a ser de 5000 mAh con una carga rápida de 80W, lo que para mí es el balance perfecto entre velocidad de carga rápida y batería. Y los sensores fotográficos, si bien no son el apartado en el que más destaca este dispositivo móvil, sí es cierto que está muy bien cubierto, siendo capaz también de grabar video en 4 y 8K, al igual que el Samsung Galaxy S22 Plus. El real problema que yo le veo a este dispositivo móvil es que primero no es tan fácil de encontrar. Sí es cierto que lo puedes importar de Amazon a Estados Unidos y es de hecho desde este sitio web que estoy recomendando comprarlo y que la capa de personalización de este Nubia Z50 y las políticas de actualización de Android de este celular no son las mejores del mercado. Además de que el celular ya tiene 2 años, es el momento para comprarlo o más adelante será demasiado tarde. En Amazon Estados Unidos tiene un precio de tan solo $399 dólares americanos. Es que si me lo preguntas a mí, por un hardware que se puede considerar todavía de último momento, es una auténtica ganga y este teléfono te va a entregar una experiencia de uso maravillosa. Así que dale una oportunidad a esta marca que no conoces, que llega a tener versiones de hasta 16 GB de memoria RAM con 1 TB de almacenamiento interno. Pero como siempre digo al final de todos los videos, cuéntame tú aquí abajo qué otra alternativa sientes que faltaría en el top o coméntame aquí abajo qué gangas de dispositivos móviles has aprovechado. Yo te estaré leyendo y dando corazones. Sin más nada que decirte, me llamo Prank y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!